Música Gracias a la vida que me ha dado tanto Me ha dado la marcha de mis pies cansados Con ellos andubes, ciudades y charcos Playas y desiertos, montañas y llanos Y la casa tuya, tu calle y tu patio Gracias a la vida que me ha dado tanto Me dio el corazón que agita su marco Cuando miro el fruto del cerebro humano Cuando miro el bueno tan lejos del mar Cuando miro el fondo de tus ojos claros Música Que ya ni dió, ni dió, ni dió, ni mar Gracias a la vida 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 Gracias a la vida